Alguien persigue mis pasos de lejos y quiere saber si yo existo Alguien quisiera encontrarme doblando las leyes de la incertidumbre Pidiéndole lumbre a una noche sin duda, buscando ninguna razón para amarme Alguien rastrea mis huellas pisando las lunas de mi calendario Alguien escribe un poema y mira la calle desde su ventana Bordándose historias de cuando me fue, diciéndole a nadie que casi me siente Alguien me busca surcando el rocino, burlando el desvío de mis tempestades No me conoce, más bien me sospecha y guarda su flecha para cautivarme Alguien me tiene un rincón en la gloria, me inventa una historia dentro de su vientre Ya no le queda más sitio en la espera y yo que lo diera Alguien pretende traerme de vuelta de la tentación de las sombras Sabe de vino empresario, de miedo y naufragios y de las esquinas de paz Que nos faltan del trigo y la tumba, el viento en su espalda y mi mala fortuna Alguien me busca surcando el rocino, burlando el desvío de mis tempestades No me conoce, más bien me sospecha y guarda su flecha para cautivarme Alguien me tiene un rincón en la gloria, me inventa una historia dentro de su vientre Ya no le queda más sitio en la espera y yo que no diera Porque al fin me encuentre Y yo que no diera Porque al fin me encuentre Porque al fin me encuentre